Felicidades a Majida Isa, la Diabla de Sinceros y Hay Paraíso, que ha sido nominada, nada menos que para un Latin Grammy en la categoría al Mejor Álbum de Música Ranchera. A ella la noticia la agarró fuera de base, desprevenida, se encontraba manejando cuando se enteró y con lágrimas en los ojos paró su auto para agradecer a sus fans. Vamos a ver. Tuve que parar, estaba manejando y tuve que parar. Y quiero agradecerles enormemente. Miren estos ojos de tanto llorar. Llorar de la emoción que no hay nada más bonito. Gracias, gracias a los miembros votantes, a todos los que dieron ese voto de confianza. Bueno, ya tiene mucho que celebrar, pues además está triunfando en la tele y ahora en la música. Así que muy merecido, un beso muy grande y estaremos, pues, cruzando los dedos por ella. No van a ser en breve, pero antes, estas imágenes que han recorrido el mundo, donde sabemos que el río de Guayama, el río Guamaní, se salió de su cauce e inundó.